Bueno, querida Osrambutics, vamos con los eventos de temporada y queremos este, Artista del Noqueo, y estoy por la misión, consigue la medalla, noqueado 15 veces en partidas multijugador, y vamos 12 de 15. Vamos a ver si logramos las 3 que nos faltan, así que ahí vamos a darle turbo. Vamos a ver si logramos las 3 que nos faltan. ¡Ey, loco! ¡Hola! ¡Salta, amigo! estamos intentando conseguir esa medalla, vamos a ver si hay algún, siempre hay un solete aquí arriba siempre hay algún solete aquí arriba ay ay, que difícil de ver, no, 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 que difícil de ver qué Finally, vamos a arreglo 2 3 bueno bueno 4 5 el sexto lo pude perdimos como ratas pero bueno bajo un poquito el volumen perdimos como ratas pero pero bueno la meta es conseguir esto ojo conseguir el el evento noqueado como se llame que no me acuerdo que bien yo no me estaba tirando que malo soy a ver que malo soy a ver que malo soy a ver a ver a ver a ver que malo soy bravo qué eso es es una buena lindamato oh como me agarró de atrás ese chaval amigo Están capturando a mi hermano Lo que quiero llegar, voy a intentar por este lado Allá al final, a ver si le pongo la... La correnta esta en un lugar, que molesto Un killer No se si llegara, no? No por el pincel de todo Viene de ser pincel Contra aca Vamos a ver si le sale Prende la cara Ese es un fulcro Un massacro Un fulcro Non hay nada Mira, 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 mira... Ojo, ojo, ojo... Mira lo que te digo... Ahí está haciendo su reparto... Igual la están haciendo mierda, ¿eh? Ojo... Están dando base... Qué nefasto jugador, ¿eh? Bueno... Derrota... Mira la cámara, recién me acabo de dar cuenta que la cámara de muestra final fue mía Bueno... Ese es Ruin también, el mismo personaje con el que estoy jugando Me gustaría, está bueno ese personaje Así que... Es A Vamos, ya tenemos Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!